Para matarla, consigue matar los Snacks y está en 5 para 2, van entrando para punto DEA y la C4 está bien posicionada, pero Flamie consigue ya la primera de las kills, quiere buscar la segunda y en este caso Snacks es el que le está esperando, va a tirar la piña, la piña que cae rápida, lo aparta de la zona y empezando a plantar, que es lo que toca, intenta plantar C4, muere a manos del jugador de Flamie que se acaba de marcar la doble.